Aloha a todos, aquí Silfion en Subnautica. Y os acordáis que el otro día descubrimos que la luz de dentro no parece iluminar mucho fuera, pues por lo visto la linterna sí, o sea, esto es una discrepancia dentro del juego. Y os informo de que llevamos ya un día en esta partida, o sea, 24 horas. En Subnautica ya cuando cuenta 24 horas pone un día de partida. O sea, me parece una meta bastante importante. Ah, aquella base sigue dando por saco, así que hay que arreglarla hoy. Pero antes quiero probar un par de cosas. Y construirme un... Sí, 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 hola, hola Eva. Y construirme el terraformer de una vez. Y ya lo probaremos en otro momento, pero... Hay que tenerlo... ¿Dónde no podría tener plata? Seguro que está en el circarria. Por suerte esta vez lo tengo aparcado aquí al lado de casa. Y no cuesta mucho llegar hasta aquí. Mis pequeñines no se canchan de nadar en su zona. Y si fuera plata estaría aquí abajo. A ver. Esto es plomo, así que no es plata. Aunque empiece por P. Y necesito al menos uno, creo. Déjame ver. Es que estoy... Voy a utilizar el de aquí. Desplegables. No, era una herramienta. A ver. Terraformador. Kit de cableado avanzado y batería. Vale, eso sí. Eso sí, sí lo puedo hacer con materiales que llevo encima. A ver. Esto para aquí. Esto para la batería. El kit de cableado avanzado serán un par de oro. Un par de esto. Otro que tengo aquí. Esto, esto. Uno mineral de plata. ¿Y qué más era? Un chip de ordenador. Creo que cuarzo. ¿Tengo cuarzo aquí? No. Tengo cuarzo acá. Vale. Con esto debería poder hacerme ya el terraformer. Aunque aún no lo vamos a estrenar porque no me quiero cargar la zona que tenemos por aquí. Pero cuando vea alguna zona un poquito aislada, pues a lo mejor sí. Pero sí ya lo tendré. Una batería nueva. Un chip. Ahora el avanzado. Lo grande. Y finalmente la herramienta de turno. Esto ya es lo último que nos falta por hacer. Es triste porque he leído que aunque han hecho toda esta herramienta y que hace un montón de cosas y con su modelo 3C y tal, que van a quitar el terraforming del juego porque causa problemas y muchos. Así que probablemente no tenga mucho tiempo para probar esto porque en cualquier actualización de estas van y lo quitan. Luego, ¿qué más quería hacer? Quería probar un poco el túnel y hacer una prueba con mi pecera. A ver, primero. Vamos a probar la pecera y mirar el túnel. Pecera, pecera. A ver, decían que no golpeásemos el cristal. Que podían pasar cosas. Pues es todo mentira. Nos han timado. Y si les disparo... Se han quedado ahí. Congelados. Aunque no veo la esfera por ningún lado. Seguramente esté fuera. Ah, no, mira. Aquí termina. Se ve curiosísimo dentro de un pasillo. Luego, ¿esta puerta dónde llevaba? Oye, ¿por qué no se abre esta puerta? He salido y entrado. Ah, debe estar congelado en el tiempo. Pues a ver si se quita la mierda esta y puedo entrar y salir de los sitios. Venga, va. Vale. Ya os podéis mover. Pues no, esta puerta es un poco... Está un poco oxidadilla. Vamos a echarle un poco de tres en uno. A ver. Quita el amparo. Anda. ¿Dónde lleva esto? Ah, la piscina lunar. Es que ya no sé ni dónde llevan las cosas. Debería haber puesto carteles. Pero es que es un poco un coñazo. De hecho, ahora... Podría probarlo. No hemos puesto ningún cartel en ningún momento. A ver. Si fuerais una puerta, ¿en qué sección estarías? En esta. El amparo. Y ahora sí que debería abrirse, ¿verdad? A ver. ¿Qué pasa? Ahora ya ni así. O sea, no se abre ni así. Antes se abrían. Cuando salías y entrabas de la base o ponías esto. Joder. O sea, los bugs van a peor. Y eso que no han cambiado nada en el juego. No ha habido ninguna actualización. Madre mía, el pasillo. Mirad. Creo que pondré alguna escotilla por aquí en medio del pasillo. Voy súper lento andando. En estos casos me vendría bien unos prismáticos. My God. Esto es very longo. Creo que para llegar a la aurora va a ser un sufrimiento. A pie. Mira ahí, creo que está la pared ya. Bueno, ya nos podemos dar la vuelta. Ya hemos visto que esto es súper spooky. Por si acaso... Voy a hacer una fotito. Porque la verdad es que se lo merece este pasillo. Es que tiene niebla dentro. Incluso hay burbujas de agua. No me lo puedo explicar. O sea, tenemos filtraciones goteras. Solo que son goteras que van de abajo arriba. No de arriba abajo. A ver, saca el constructor de mamparos. Porque esto es muy susceptible a que me lo coma con el Cyclops y se inunde. Y si se inunda esto, se inunda toda mi base. En cambio, si pongo esto, pues ya no. En teoría. Porque el otro día vimos que era un poco como un timo. Pero bajemos que no estamos haciendo nada productivo, ¿eh? Bueno, yo tenía que probar lo del cristal y lo del mamparo. Y ya lo hemos hecho. Siguiente paso. También he hecho el Terraformer. ¿Qué más entonces? Pensemos. Vale, ya me acuerdo. Otra cosa que teníamos pendiente desde hace 800 millones de años. Y que no hago. Y no tiene nada que ver con este submarino de aquí. Tiene que ver con los primos de Wilson. Que aún no nos hemos presentado. Y va siendo ahora. Uh, dios, si hay corales de estos aquí. De hecho, no sé si esta base valdría la pena actualizarla con algo. Porque lo único que tenemos es a esta taquilla y un montón de peces que tienen un gran agujero en su corazón. Un gran vacío. Como yo. A ver, ¿me las puedo llevar las dos? No, solo me puedo llevar una. Porque llevo demasiada caquita encima. Vamos a guardar... Esto aquí. En el maletero, como debe ser. Porque no merece venir en el... En el compartimento del piloto. ¿Y qué hago yo con esto? O sea, lo hice así porque podía. Y ahora no sé yo... Además, para ampliarlo, tela. Porque dentro de mi silfcarria parece que no. Pero hay un montón de cosas, ¿eh? De taquillas, módulos de expansión. Además, solo tengo un módulo de eficiencia y no puedo conseguir más. Tengo el que encontré en la aurora y punto. Se acabó. No hay más. A ver... Vamos a dejar los primos por aquí y seguramente me voy a llevar uno a aquella base que hay que reparar. Tú, señor. Ahora os lo presento. Lo soltamos. Y este se llama Wilhelm. O sea, ya tenemos a Wilson, Wilfred y Wilhelm. Por cierto. Wilfred no iba con dos L también. A lo mejor me he confundido escribiendo su nombre. Si es posible. A ver, vamos a quitarle una L. Y luego, el que está en el maletero, pues ya se verá cuando llegue allí. Pensemos. Yo aquí tenía unas cositas apuntadicas. Y creo que lo que voy a hacer va a ser coger titán y me voy a ir a arreglar eso. Ya está. Las plantas las llevaba todas, me parece. Un poquito de esto. Vale, ya sé. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo de un par de cosas que quería. Quería probar. Por cierto, yo hice un montón. Pero un montón de cables de cobre, ¿verdad? Pues no. Y aquí tenía una batería. O sea, no me hacía falta hacerla artificial. Pero bueno, tengo las señales que serían mucho más útiles si me las llevo al submarino. Porque así desde allí las puedo explorar mucho mejor. A ver. Hagamos un alambre de cobre. ¿Y por qué quieres hacer un alambre de cobre, Silfio? Pues porque con un alambre de cobre podemos hacer algo así. Mirad. A ver. Sabemos que aquí en teoría estaba la piscina lunar. Así que en algún lugar hay un cartel. Un letrero. Y que lo podemos poner. Vamos a ponerlo en la pared. En plan hospital. Que al principio el pasillo... Hombre, podríamos ponerlo en el techo. O sea, aquí... Uy, 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 uy. No. Esto va a estar mal, ¿verdad? Esto es una mierda. O sea, hay como unos... No se corresponde la caja invisible con la textura. Y eso es un coñazo. Ya me pasaba la hora de poner los botiquines. A ver si aquí se puede. Aquí sí. Vamos a ver. ¿Qué permite hacer este cartel? O sea, ¿puedo poner flechas quizás? ¿Y esto qué es? Vale, esto quita el cartel y esto hace que se ilumine... Ah, cambia de color. Curioso. Voy a ponerlo a sí mismo. Y a ver qué cabe. Piscina. Piscina, sí. Muy bien. Para hacer pis. Piscina. Bueno, algunos usan las piscinas para hacer pis. Aunque no se los recomiendo. Lunar. Y se sale de la pared. Pero, en fin. Me da igual, tú. La verdad es que esto hubiera quedado más elegante en la pared. Pero por ser el primero... Pues ahí se va a quedar. Total, no subo aquí nunca. Nadie lo va a ver. Salvo ellos. Pero ellos no se chivarán. ¿Eh que no os chivaréis? No, no se me chivarán. Ya me lo han confirmado. Lo que más necesito... Esto no lo voy a tocar más tampoco. Es que casi nada de lo que tengo en esta base lo voy a tocar nunca más en mi vida. Pero bueno. Había venido a buscar yo... Un poquito de... De cuarzo. Y como siempre me despista. Es que... Es que tengo un foco de atención malísimo. A ver. O sea, si sois de personas que vais al lío siempre... No sé qué hacéis viendo esto. Porque es que os vais a desesperar conmigo. O tenemos esto... Esto servirá para los paneles solares. No sé si voy a necesitar cristal. Creo que no. A ver. Luego aquí tengo esto que lo voy a saquear entero. Y me lo llevo así. Y ya está. Porque ya tengo más titanio ahí dentro. Luego tú te vienes para acá. Y nos vamos a arreglar la base donde murió Wilson. Tupando. Tupando. Que le da mucho tiempo. Es que creo que esta partida ya es un poco demasiado vieja. Este juego ahora mismo no es capaz de aguantar algo durante tanto tiempo. Porque contra más tiempo dura algo, más se acumulan los bugs. Y sobre todo cuando una partida se juega a través de varias versiones. Y creo que ya lleva dos actualizaciones esta partida. Bueno, de hecho se pueden hacer cosas como sillas flotantes. No sé si lo habéis notado. En fin, vamos a darnos un voltio. Una cosa que veo que le sienta muy mal al bugs. Dar la vuelta con esto. O sea, cuando doy la vuelta veis que va muy con el frame rate mal. En cambio cuando voy recto va suave. En cambio cuando giro. No sé si es porque tiene que girar todos los modelos 3D que lleva dentro esto. Porque lleva un montón de taquillas y cosas. Que lo veo probable. O porque eso es simplemente bug o yo que sí. O que está mal optimizado el submarino en sí. Vaya usted a saber. En fin, vamos a la base subisla. Y me gustaría mucho encontrar un huevo de estos. Vamos a bajar hasta abajo. A ver si por debajo su... Cuidado, cuidado que hay manifestantes en medio del mar. Que se manifiestan a favor de un tráfico libre y sin ser atropellados. Pues alguien ha fallado en su reivindicación. No les ha servido de nada. Por cierto, ¿sabéis por qué he cogido las señales? Porque en vez de equiparme el termómetro, me equipo una de estas y me llevarán a sitios. Por ejemplo, esta lectura de calor es la misma que teníamos antes. ¿Qué pasó? O sea, he mirado la PDA un momento y la oscuridad se ha cernido sobre mí muy rápidamente. A ver... Luces de fuera, por favor, que es que no veo nada. A ver, hay una lectura de calor. Vale, esta es la original, me parece. La que es la base. Vamos a probar con otra. ¿Esta cuál hemos puesto? Esta es otra hit signature. Quítala. Entrada cueva. Posible entrada cueva. Esa creo que te hace entrar en las setas. Huge Cush. O Cush. Creo que estas eran las... Las bolas aquellas enormes. Sí, por donde está. Bueno, al menos ya sabemos cómo ir ahí. Sin poner baliza ni nada. Bueno, sigamos avanzando, que me he quedado ahí parado. ¿Tú qué? ¿Quieres fiesta? Sí que quiero fiesta, sí. Míralo. Me quiere atacar. Se cree muy valiente. Ven, ven, ven. Sufre. Es que no lo ha atropellado bastante fuerte. En fin, esto es como conducir un camión. Pero bajo el... Ay, no me puedo resistir. Lo siento, señores. Lo siento. ¿Qué podría guardar? Creo que dejé un poco de hueco en una de estas taquillas. Que me permitirá soltar el titanio. Ahí he visto. Así que vamos a dejar un poquito aquí. Y... Dejé un poquito más en una. Parece que no. Bueno. Para 3D cuarzo que he visto aquí fuera, me da. Era un eclipse esa oscuridad que se ha cernido sobre mí a ese ritmo tan rápido. Y desconcertante. A ver, mucha sal. Completamente inútil. Cuarzo. Uy. Ah, bueno. Esto debe ser titanio gratis, ¿a que sí? Cargador de células. Ya tengo un montón. De hecho, estuve cargando muchísimo. Esto no me hace ninguna falta, pero mira. Porque sí, porque sí, porque puedo. De hecho, en este juego ya lo hago todo porque puedo. No hay ninguna razón ya para farmear nada. Bueno, sí. El cuarzo, sí. Si quiero hacer una base bonita con cristal, cosa que haré en algún día del futuro, otra base. O ampliaré la principal, quién sabe. Esto se está poniendo muy verde. No sabía que el sol fuera verde. Pues haremos algo con mucho cristal y ya está. Y para hacer cosas con cristal, pues necesito cuarzo. Mucho cuarzo. ¿Qué oscuridad? ¿En serio? Sacamos la linterna porque es que me está dando miedo. Esto parece Silent Hill. De repente se te hace todo de noche, solo falta la niebla. Bueno, la niebla la tenemos toda ahí metida dentro del pasillo de nuestra base. Uy. No se queda más yuyu si estar fuera o estar dentro de mis Cyclops. Es que mira, con la linterna parece que esté dentro de un naufragio o algo. Y para eso puse esta taquilla aquí. Para poner más cuarzo. Cuarzo y a todo esto aún no hemos llegado al sitio que teníamos que llegar. Por cierto, guardé yo las semillas aquí, ¿verdad? En algún sitio. O me he ido sin ellas. Las guardé en casa. Por un casual. Juraría que las había metido en una taquilla aquí abajo. A ver. Quizás en estas. Uf, sí. Ya creí que iba a tener que volver. Madre mía, qué susta. Cómo he llevado. De hecho, podría dejar esto aquí. Porque es que es lentísimo. E ir a la base con el pequeño. Con el Seamoth. Pero es que... Es lento todo. Y de hecho, creo que se están planteando capar un poco la velocidad del Seamoth. Lo cual me aterra. Pues en vez de limitar la velocidad del Seamoth, lo que deberían hacer es darle un poquito más de caña a las luces de esto, del Cyclops. Porque son una vergüenza, sinceramente. A ver, que no veo nada. Vamos a explorar un poquito. Más cuarzos. Que hay cuarzos. Muchísimo por aquí. Y en las vampalgas también. Bueno, al menos me sirve de algo. El que haya el buque este que veo a través de las paredes desde el Cyclops. Y yo de verdad estoy avanzando. Porque no me lo parece. Le estoy dando a tope para adelante. Pero no me da la sensación de estar moviéndome. Un poquito sí que parece que se mueve. Pero, joder, que lentitud, ¿no? A ver. Sí, sí. Sí que se mueve. Lo que pasa es que desde la cámara aún lo parece menos. Mira, están funcionando los focos para variar. Oye, es cosa mía. Pues que no... Las paredes no solo veo a través de ellas, sino que ya se han vuelto completamente invisibles. No. Solo me lo pareció a mí. Joder. Esto es el bugazo máximo. A ver, ¿dónde podría guardar las señales? En una taquilla de estas ya reconfiguradas. Que no ocupan mucho. Y ya está. Dejas aquí y arregla. Y el cobre, pues, en su sitio. Luego, el rifle de Stasis no me hace falta ahora mismo. Podría guardarlo aquí, en herramientas. ¿Dónde he dejado el Terraformer, por cierto? No lo habré dejado en mi casa, ¿verdad? No. Uf. Joder. Estoy muy desconectado, ¿eh? Del Silfion del pasado. O sea, el Silfion del presente no se entera de lo que hacen los Silfions anteriores. Digamos, seguro que aquí dentro... Hay un biorreactor que está completamente seco. ¡Ah, mira! Esta sí se abre. Mira tú qué bien. Parece que si vas de base a base... Parece ser que estas puertas son como las del Five Nights at Freddy's. Que abrir y cerrar una puerta gasta una de energía que alucinas. A ver, esto está vacío. Es obvio que iba a pasar. Así que vamos a darle un poquito de fruta. ¿Veis? Es que el biorreactor produce una mierda, pero resulta que es lo que marca la diferencia. Bueno, sobre todo de noche, porque es que no hay energía de ningún otro tipo. La cuestión es que hay que lograr que se acumule energía de día. Para tenerla de noche. ¿Y esta luz de dónde sale? Ah, ahora sí iluminas, ¿eh? Tiene cuatro luces, no tres. Pero es que la de arriba es la más floja de todas. Pues nada, sigamos subiendo. Recoge esto. Y para arriba, arriba. Vamos a seguir sacando al Periscope. Vaya, vaya triboga. Me pregunto cuántos de vosotros habréis visto ese antiguo anuncio de cerveza. Del vaya, vaya triboga. Si no, seguro que Google lo sabe. Además, pasillo. ¿Le llaman pasillo a esto? No, conector vertical. Sí, le llama pasillo el constructor, no sé por qué. Uy, la resistencia... La resistencia se me va... Se me va very quickly. Tengo que bajar. A ver. Esto está... Eso han sido mis piernas, sí. Estoy nadando un poco de forma extraña. Sí, un poco hacia abajo. Me estoy viendo el culo a través de mí mismo. ¿Cómo está ocurriendo esto? Espera, espera. Yo quiero hacerle una foto a eso. Mirad, me veo el culo desde dentro. Esto es un... Esto es la representación gráfica de la expresión. Parece que te has visto el culo. Pues sí, me lo he visto. Ay, madre mía. Qué puta mierda. A ver, necesitamos... Un refuerzo. ¿De dónde podría yo sacar un refuerzo? ¡Qué lindo! Claro, ahora sí, los paneles de arriba... Pues esto es un chistaco. Me voy a volver loco, 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 loco. Yo necesito tres, dos, dos... Y hacer el mamparo de refuerzo. Y esto me dará un poquito de bilicia. Y no puedo irme a los... ¿Por qué es el culo? ¡Puérdame! El mismo... Dicho que sea que apaga las luces todo el rato. Ha sido el culo, Pablo, ¿verdad? ¿Veis como si hay una entidad? Se me va en la olla. Sí, sí, hola, Sebastián. Más para arriba. Más para arriba. Ahora que he reforzado lo de abajo, no necesito nada más. A ver, ¿a cuántos metros está el tubo ya? Casi 100. Estoy por conformarme, ¿eh? Quería llegar hasta la superficie, pero falta... No hace tampoco. No hay por qué pasarse. O quizás sí. ¿Recordáis eso de por qué hacer las cosas, Silfion? Porque puedo, pues... ¿Y si lo hago? Porque puedo. Llegar a la superficie, porque sí. Porque me place. Es una buena razón. Así que seguiremos sacando el Perriscop. ¿Cuántos metros añade cada tramo de Perriscop? Estamos a 110. Mi capitán, Tarzomarina ruso-soviética. Pues solo 4 metros. O sea que 10 de estos, que son 20 de titanio, solo subirían 40 metros. Pues creo que voy simplemente a poner tantos conectores verticales como me dé para esta carga. Y si no llego a una profundidad que me satisfaga, lo dejaré ahí mismo. Porque yo creo que a esta profundidad ya está bastante bien. Y si llego cerca de 50 metros, también está bien. Aquí. Un poco más. No me estoy ahogando, ¿verdad? No. A ver, si yo pusiera un mirador por esta zona, serviría de algo. No, no vería absolutamente nada. Hombre, la isla. ¿Veis? Poner un mirador que me permita ver la isla es un aliciente para salir a la superficie con esto. Pero, tío, que son 70 metros. Es que no puedo. Es que es mucho titanio. Es pasarse el resto del episodio haciendo esto. Mirad que está ahí arriba la mierda superficie. Es que estoy tan cerca, tan cerca, tan cerca. Lo malo es que tendría que volver a la base a por dientes de mis pequeñines para hacer un mirador aquí. Lo cual ya quedaría para otro episodio. Estoy indeciso, pero es que si no, igualmente, ¿qué hago? Este mundo es mío. O sea, es para hacer lo que me dé la gana con él. Venga, va. Vamos a ello. Seguiremos haciendo el proyectino. Un proyecto un poco a lo que la traba, que es muy bonito y tal, pero no se aguanta, en verdad. Creo que voy a pasar olímpicamente de ponerme amparos, de aumentar la resistencia. O sea, los pondré luego, cuando haya terminado, aunque se inunde toda la base. Es que me da igual. Tampoco hemos visto una inundación de verdad con el agua hasta arriba. Tuvimos un pequeño susto el otro día con unas setas explosivas. Pero aparte de eso, nada. Bueno, mi tío sí que nada. Y nada mucho. ¿Y qué se ve a través de este pasillo, por cierto? Bueno, pasillo. Pues un tubo. ¿Qué esperabas ver? Un tubo con un campo de fuerza ahí encima. Es lo más normal. Vamos 25 minutos y solo llevo esto hecho. Pero bueno. A ver si para el siguiente día esto puede estar completamente terminado. Y me puedo ir al gran agujero a ver qué hay. Vamos al agujero del culo del planeta de subnáutica. Que debe ser ese de ahí. Porque era muy grande, de verdad. Y a ver qué sale. Mientras no nos salgan gases. Bueno, gases ya nos salían de los... ¿Cómo se llamaban? Los que tiran pedos. Ya se les queda el nombre. Los que tiran pedos. Punto. Ah, se me acabó el titanio. Y estoy a 20 metros de profundidad. Al final valdrá la pena. Al final valdrá la pena. Lo malo es que me estoy ahogando. Estaba al lado de la superficie. ¿Y qué hago yo? Pues me voy para abajo. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? Pues a dónde voy yo. Por supuesto. ¿Por qué hay una cosa aquí que es de color naranja-rojo? Yo no he pedido eso en mi diseño. Vale, para adentro. Cogemos otra remesa. Y a ver qué sucede. Let's see what happens. Además también necesitaría un poquito de este titanio. Para hacer las macetas. De hecho debería estar plantándolos ya. Sí, voy a plantar las macetas en honor a Wilson. Y así ya lo dejamos hecho. Van creciendo. Y punto. A ver, ¿dónde podríamos poner el monumento? El Wilson Memorial. Pues donde murió. Bueno, murió aquí arriba. Bueno, podríamos ponerlo aquí. Pongo una ventana aquí. Sí, porque no puedo poner el tubo de cristal. Porque si no, no podría poner el periscopio. Y que se vea aquí el jardincito. Sí, why not. Voy un poco sobre la marcha, pero me parece un buen diseño. Una buena decisión decorativa. A ver, pongamos esto aquí. Porque total, esta base no la voy a ampliar más. Simplemente he venido a arreglarla para no estar escuchando todo el rato el... Me enciendo, no me enciendo, me enciendo, no me enciendo. Que parece que esté deshojando una margarita. Pero con los focos de las luces. Vale, ya tenemos la jardinera exterior. Ahora habría que coger las semillas. Y para eso, pues habría que guardar el titanio que acabo de coger. Como un tonto, porque es que es la única explicación para describir lo que soy. Ponemos esto aquí. Y esto acá. Luego vamos para abajo. Y nos llevamos las taquinas. Esta es mío, 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 mío. Nos llevamos mucho sustrato. Es muy importante. Y por ahora ya está. Porque no me caben más en el bolsillo. Las semillas, por alguna razón, son del tamaño de elefantes. Luego aquí puedo poner... No, no la quiero destruir ni nada. El constructor le da mucha caña, ¿eh? Le voy a tener que cambiar la batería pronto. A ver, yo quería poner la que hace luz al final. Y esta le pongo esto aquí. Esta acá. Aquí. Aquí. Así ponlas a sí mismo. Vale, a ver qué sale de aquí. Y voy a plantar las otras. Y así, mientras voy haciendo el periscopio, crecen un poquito. Y al final del episodio podemos ver lo que sale de ese sitio. Es tan es que no me cabe. ¿Para qué quiero tantas ortigas? Cojo esto, esto y esto y esto y esto. Y creo que en vez de plantar una ortiga voy a plantar una seta. Así que voy a guardar una ortiga aquí. Porque no las quiero repetidas. Y una seta, quieras que no, un poquito de color sí queda. Y ahora vamos a plantar la que da luz primero. Luego está al lado setas, el florescente, la lila y las chiquitajas. Para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Vale, ya está a tope. Ahora faltaría poner el cartel. A ver, un cartel. Que diga en honor a Wilson o algo así. Wilson Memorial. Coño, si lo has dicho antes. A ver, si fuera un cartel, ¿dónde me escondería aquí? ¿Y dónde podríamos ponerlo? Porque lo que es cosas que floten por aquí pocas, ¿eh? O sea, no se puede poner dentro. Digo, fuera. No, los carteles no se pueden poner fuera. Vaya timazo. Podría ponerlo en una baliza. Sí, voy a renombrar la base como Wilson Memorial. En vez de base subís, la que queda súper feo. Voy a poner la baliza aquí. Cerca, pero no demasiado cerca. Y le llamo Wilson Memorial. Como los monumentos americanos a los caídos. Vale, perfecto. Ahora faltaría poner un cristalito ahí. Y quedará honrado nuestro gran amigo Wilson. Por cierto, ¿esta planta me la puedo llevar? No parece muy bonita. Tampoco me la puedo llevar. Esto es mercurio, es caca. Y esto es una piedra. Una piedra súper valiosa. Guau, uno de titanio. Soy rico. Me faltaría coger un par de... Oh, había uno de cristal dentro de la base esa. Pero no es suficiente. No tiene... Pilla este. Haces otro de cristal. Perfecto. Entro dentro de la base. Un momento. Que por alguna razón ahora mismo hay luz. Sí, está... O sea, estos paneles están recibiendo suficiente luz ahora. Qué raro. A lo mejor también la producción del bioreactor depende de la cantidad de cosas que tenga dentro. O sea, no solo la duración. Podría ser. No lo sé. A ver, me veo el agua. Esto realmente no me sirve. Venía yo a coger cristalitos. Cristal que hay por aquí. Al final estas taquillas no han servido para nada. Porque ha sido todo un gran timazo. Vale, tengo dos de cristal. Para hacer un ventanuco. Ventanuco, ventanuco. Y aquí va. Que no se me desconstruya lo de aquí fuera, por favor. Vale, perfecto. Ahora solo faltaría que creciera esa planta y esto de aquí fuera se iluminara. Porque tener que estar yo aquí con la linterna es un poco incómodo. Y hemos visto que otras formas de iluminación son una caca de vaca. Podría poner focos, pero es que ya veis, tenemos problemas de power. Las linternas. O sea, frutas linternas, quiero decir. Ahora se me han cruzado un poco los cables con una linterna de verdad y las plantas linternas. Pues mira, ya se ha comido una. Mira tú por dónde, pues. Ala. También tiene hambre el bioreactor. Madre mía. ¿Cómo se las come? Se las come enteras. Subamos arriba y acabemos ya la plataforma. Ahora sí. Piazo periscope que te cagas. Me gustaría mucho que pasara el suficiente tiempo en este episodio como para que acabara de crecer el Wilson Memorial. Porque sería la miniatura perfecta para este episodio. Me encantaría poder hacer eso. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Más titanio. Y más titanio aún. Y juraría haber dejado las cosas al warroquipal. Casi que me viene bien. No te quedes sin energía en esto, por favor. Joder. Parece que no se pueda quedar nunca sin energía esta cosa, pero... Tenemos ahí un decimal chungo en la resistencia a la base. O sea, ahora debería empezar a estar teniendo fugas de agua a la base. Vale, ahora ya no tiene un decimal. Sigamos subiendo. Sigue subiendo. Y salimos. Por fin el periscope podrá ver la isla. Ahora lo malo es... ¿Cómo construyo yo? Esta cosa aquí, por ejemplo. ¿Cómo me las apaño? A ver. Vamos a intentar ponernos creativos. Quizás así. Y quizás pueda hacer algo asá. ¡Hombre! No sé, no sé. Me parece que no. Creo que simplemente voy a quitar esta porquería de aquí. Quítala. Quítala. Y voy a poner la base aquí y ya está. O me voy a poner súper creativo. Y vamos a hacer algo más ambicioso. Ven aquí. No, no puedo. Esto es un desastre casi de ese ruido. Me ha asustado, ¿eh? Un poquito. A lo mejor ha sido el metal crujiendo o algo así. No lo sé. Como nunca he tenido la base un poco hecha mierda. No puedo colocar una sala. ¿No? ¿De verdad? ¿Y esto? Esto sí lo puedo poner. Pues a lo mejor sí que podía, ¿eh? A ver, hagamos experimentos total. Estamos haciendo tiempo también por otro lado. Vamos a poner un pasillo en X. ¿Cuánto gasto un pasillo en X? Dos de titán igual que un pasillo sin X. No, no lo puedo poner arriba ni de coña. Oh, sí que puedo. Sí que puedo. Soy un mago. I'm a wizard. Perfectísimo. Lo que no sé es si ahora valdría la pena poner una de las grandes o algo aquí arriba. No, seguramente con poner una ventana aquí o conectarle el observatorio ya habría suficiente. Y podría colocar cuatro observatorios, pero eso ya sería demasiado ambicioso, demasiado cristal. Con poner uno en dirección a la isla creo que tengo bastante. O quizás en dirección a la aurora. No, es que es lo bastante redondo como para no necesitar eso. Un observatorio. Se me ha hecho de in the night. Bueno, pues ya tenemos esto. Ahora vamos abajo a arreglar los desperfectos que tenemos. Me queda un poco... Vale, es que hemos hecho eso para poder poner paneles encima, ¿sabéis? No lo he hecho por otra causa. ¿Y cómo voy a poner yo paneles ahí arriba? Me pregunto yo. No, no, no. No puedo ponerlo tan arriba. No es posible. Madre mía. ¿Qué está esto hecho mierda? He atropellado algo, lo siento. Así, tú sin querer. A ver, cojamos el cuarzo. Devolvamos el titanio un poco. Y debería coger un poquito de... No, de refuerzo no me hace falta. Y necesitaría más cuarzo para los paneles solares. No, no lo necesito porque voy a quitar los paneles solares de abajo y los voy a poner arriba. Pero ahora, como veis, tengo una pecera gigante. Se ve agua ahí dentro. Vamos a mirar por la ventana. ¡Yey! ¡Qué divertido! Bueno, veamos. Ahora veréis cómo se repara una base. ¡Vaya, vaya, tribuca! ¡Emergencia! This is an emergency. Ayudadme, por favor. Vale, ahora me he encerrado en un lugar lleno de agua. ¿Qué os parece? Repara esto rápidamente. Vale, por ahora. Está reparada esta sección y debería empezar a vaciarse. Estamos aislados de la otra de ahí. Venga. No se vacía, ¿eh? ¿Habrá que poner el mamparo de refuerzo primero? A ver, mamparo de refuerzo. ¿Dónde podríamos ponerlo? Ahí mismo. ¿Cómo que no? ¿Qué nos falta? El titanio. Digo el titanio, el litio. El litio. Si fuera litio me escondería aquí. Lo cojo y le pongo esto aquí. Y le pongo un poco más aquí. Luego cojo y lo reparo y intento no morir ahogado en mi propia base. Va, ya está. Ya deberías estar vaciando el agua, ¿eh? Pues vaya mierda, mamparo. Vaya timo. Y por alguna razón soy capaz de abrirlo sin tocarlo. Bueno, pues nada, vamos a reparar esto y a ver si... ¿Está? Ahora sí. Parece ser que no necesitas arreglarlo al 100%, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Que el tubo de arriba estará inundado y hasta que no baje el agua del tubo de arriba y llegue hasta aquí abajo, nada, ¿verdad? Por suerte tengo el submarino aquí al lado. Y eso se arregla. Uf, vamos a respirar un poco. O sea, ahora mismo debe haber agua en el periscopio. Vamos a ver. ¿Tiene algún tipo de ventanunco por el lado que yo pueda ver? ¿Cómo va de inundación? No. No lo puedo ver. Quizás pueda ver dentro de la base a través de la ventana del Cyclops y ver si hay agua en él. A ver, subamos al puente de mando y miremos. No, no se ve nada. Mira, esa debe ser mi víctima. Voy a ver si está muerta. A ver, tú. ¿Dónde vas? Uy, uy, uy. Ese bicho es malo. ¿Estás muerto? Parece que sí, ¿eh? Todo apunta a ello. Yo tengo esa pequeña sospecha de que el pobre estaba un poco demasiado panza arriba. O eso, o se estaba echando una sista muy profunda. Tengo un pez pala. Viejo, muerto, pez pala. O sea, lo tiene todo. En cambio, si lo cocino, pasa a estar de puta madre. Eso sí, cocinado. Muy calentito ha quedado. Oh, emergency power. Espero no oírlo nunca más. Esa mierda. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Ya se puede respirar aquí dentro? Sí. Ya no está húmedo. Bueno, vamos a subir los paneles sonales. Todos por aquí. Vamos a ir tomando la energía. No sé por qué. A través de un rayo láser. Este es gracioso porque lo atraviesa la antena. Pero ya lo hemos visto bastante. Así que no nos hace falta. ¿Y qué más podríamos hacer? Pues ahora hay que subir arriba y ver qué hacemos para darle energía a esta base. Que es lo último. Es lo último que... ¡Vivan los bugs! Oye. Aquí hay un montón de espacio desperdiciado, me parece. Aquí en medio. O sea, podría guardar cosas aquí debajo del suelo. Podría haber una taquilla o algo. Bien, las plantas ya están creciendo. Están ya casi. Casi, pero no. Yo creo que en 5 o 10 minutos más. Lo malo es que no tengo nada para leer. Así que no nos podemos entretener con ello. Se me ocurre que podría escanear otra cosa. Que son las anguilas aquellas de las plantas de las setas. Y los cos. Si es que se llaman cos, las pelotas aquellas. A ver. Lo que voy a hacer aquí. Y veamos qué podemos hacer para poner paneles solares ahí. Podría usar esto como rampa. Pero me da que no. No va a ser la solución. No, no puedo. Podría, ¿eh? Si al lograr aparcarlo y subirme ahí arriba, quizás, quizás podría. Pero me da a mí que no. ¿Cómo podríamos lograrlo? A ver. Los paneles solares. No nos sirve, no. Vamos a ponerlo más a ras de agua, seguramente. Bueno, es que esto es para el mirador. Lo que también podría hacer es simplemente quitar una de estas debajo de la superficie. Poner un pasillico que esté conectado también de estos así de cuatro. O de dos, mismo. Pongámoslo así. Y usarlo aquí como si fueran antenicas para ponerle los paneles. Así no queda tan descabellado. Lo malo es que hay que hacer dos saltos para llegar de abajo arriba. Cosas peores he visto. Yo creo que con cuatro paneles tendríamos suficiente. No harán falta más para mantener un par de focos y la sala del escáner que no va a estar ya activa nunca más, me parece. Con esto debería haber de sobras. O sea, tantísimo titanio solo para hacer esto, ¿eh? Lo que pasa es que al final va a quedar hasta bonito. Y mira que no soy famoso por... Bueno, no soy famoso en absoluto por nada. Pero no se me conoce por hacer las cosas bonitas. Soy negado artísticamente. De hecho, no había usado el Photoshop en mi vida. Y los que sigáis el canal habréis visto que ha aparecido por fin un nombre ahí en la cabecera de mi canal de YouTube. Que antes no ponía ni Silfion Gamer. Ahora sí, por fin. Bueno, una foto a esto. Ha quedado bastante bonito. Y podría ponerle un par de ventanas, pero... Me da igual, tú. Ahora podemos ir para abajo. Porque con esto ya deberíamos tener energía suficiente. O sea, pensad que yo lo hacía todo con Paint. Para mí el sistema de capas es completamente nuevo. O sea, era como... Ver a un viejo. La miniatura de la serie nueva, la del Rebuild, también. La he tenido que hacer con Photoshop. Y no sabía ni ponerle el número encima. Me hacía un lapichón lío con las capas. Bueno, como he dicho, que era como ver a un viejo de 80 años al que le dais un teléfono móvil. Me la he pegado con algo. Bueno, ahora ya empieza a estar un poco espeso. Así que espero que las plantas se han crecido de una vez. Porque va siendo horita de plegar el episodio. Pues no. No acaba de crecer, ¿eh? Una penita. Bueno, sabéis que probablemente me espere a que se termine. Pero yo acabé el episodio más o menos ahora, ¿eh? Estamos a 205 metros. Me ponen rojo, no sé por qué, porque estoy dentro de mi base. Y por fin la energía está creciendo como siempre debió crecer. O sea, ahora sería una buena oportunidad para poner un foco que apunte ahí. Y ahora por fin podemos hacer esto, por ejemplo. Podemos usar el fabricador por primera vez porque lo puse aquí y nunca lo he podido usar. Hacemos un poco de vidrio. Y con esto podemos hacer un foco, yo que sé, que apunte a las plantas. Más o menos. Anda, mira. Se ha quedado un panel aquí abajo. Pues voy a quitarlo porque es que realmente no sirve para nada. Ven para acá. Este panel y nada es lo mismo. Y luego pongo que iba a hacer el foco para que las plantas sean la gran estrella. O podría ponerlo. Oh, por cierto, me falta un dron. Me falta un dron aquí, eh. Mira, puedo ponerlo aquí. Apuntando hacia las plantas, creo. No me acaba de convencer. Bueno, sí, pasa un poco por las plantas. Es que realmente no se me ocurre cómo puedo hacerlo para que se quede aquí mirando. Podría poner uno de estos, pero se le sacaba la batería de enseguida y es una mierda. A ver, yo dejé el dron... Míralo, si lo veo desde aquí. Mira tú qué bien. O sea, me acordaba que lo había dejado vigilando atentamente. Un cacho de cuarzo, no vaya a ser que se escape. Y se ha debido quedar sin energía en todo este tiempo. Madre mía, la de cuarzo cae por aquí. Y la de peces. No falta comida en esta zona. O sea, realmente es un lugar que funcionaría solamente con un montón de reactores de estos de mierda. De los bi-reactores que no sirven casi para nada. Pero es que habría que hacer tantos que no sería práctico. Aunque bueno, esto que he hecho aquí tampoco lo es. Así que técnicamente casi que me habría salido bien hacer una columna de cuatro de estos con bi-reactores dentro. Y aún así, no sé yo si hubiera servido de algo. A ver, que me estoy ahogando. Vamos a poner el dron en su sitio. Más que nada para tenerlo. Porque es mío. Y tiene que estar en mi base. Y creo que en la principal también tengo uno que está perdido. Una vez me lo encontré. Pero creo que fue en aquel episodio que tuve que repetir. Así que se volvió a perder. Mirad, veo otra vez. O sea, no me jodas que también veo los jardines exteriores a través de las ventanas del Cyclops. El Cyclops es capaz de mirar dentro del alma de la gente. Si es Carrier todo lo ve. ¿Qué más podría hacer? Alambre de cobre. Iba a hacer un cartel. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Guarda esto. Y podría hacer... Otro de esos. Otro foco con esto. Pero es que ¿para qué quiero tantos focos? ¿Qué parece? ¿Que esto es Hollywood o qué? Pues tengo este apuntando para arriba. Este foco apuntando para allá. Va, sí. Vamos a hacer otro foco. ¿Por qué no? Porque la alternativa es chapar y al episodio. Y no me apetece. O sea, llevo 50 minutacos. Pero como está tan cerca, tan cerca, tan cerca de acabar eso. De acabarse lo de que el crecimiento de las plantas. Pues ya tanto por tanto, por el 5% que queda, pues así, mientras hago esto, a lo mejor se completa. Y me ahorro el tener que esperarme después de haber terminado el episodio. Esto solo tiene un 8% de energía, ¿eh? Ojito. Esta, que se muere. Ahora vamos a poner otro aquí. Mira, ya está brillando. Perfecto. Pero por si acaso le voy a poner otro foco. Vaya. Ahora sí. Está precioso esto. El Wilson Memorial. Vamos a hacer una foto. Otra de más cerca. Ha crecido todo. Todo. Todo ha crecido. Y además, se me está olvidando un detalle que quería añadir en el Wilson Memorial. Que es dejar a uno de sus primos haciendo guardia. Y como no voy a construir nada más, pues no creo que haya ninguna otra muerte. Porque nada más faltaría que muriera otro miembro de la familia por construir cosas en esta base. Lo que pasa es que está en el maletero del Seacock. Y el Seacock, pues para sacarlo, tengo que mover el Seacock Carrier, que lo tengo mal aparcado. Y abrir el maletero del Seacock. Mirad que despliegue. Tengo que sacar. Tengo que mover el Seacock Carrier. Para sacar de dentro el Seacock. Luego, en el Seacock, coger el maletero. Y del maletero sacar una taquilla que dentro podría tener más cosas. ¿Qué os parece? Bueno, pues vamos a dejar el último aquí. Y va a estar vigilando toda la zona. Y no se llama taquilla, no. Se llama Will. Bueno, podríamos escribir William. Pero sus colegas le llaman Will. Va, déjalo en Will. O William. Dice, claro, sus primos tienen nombres muy rembombantes. Y Will queda como muy coloquial, muy familiar. Vamos a dejarlo en William porque Wilfred y Wilhelm son súper señoriales. Y así no le pasa la mano por la cara. Ahora, ahora sí. Ahora vamos a hacer una foto desde dentro. Y ya podremos dejar el episodio aquí. Me siento muy orgulloso de haber honrado la memoria de mi gran amigo Wilson. Con este gran monumento. Bueno, gran monumento. Pequeño monumento. Con un gran periscopio bien grande y gordo. A ver, ¿dónde está el cartel? Que ya me pierdo. O sea, no lo podía poner fuera y tampoco es que lo pueda poner aquí dentro. A ver. Wilson. Memorial. Y cambiamos el color a uno que se vea bien. Ah, se puede cambiar el tamaño. Very nice. Ahora solo faltaría que esto se pudiera poner fuera y estaría de puta madre. Pues eso. A ver. Quita esto de en medio, tío. Ah, sí. También me gusta la foto. Ya veremos cuál alijo para la miniatura. Espero que os haya gustado este pequeño homenaje que le hemos hecho a Wilson. Que le teníamos mucho cariño. Y nos veremos en el siguiente episodio. ¡Sia!